Lo lamentamos tanto que estemos en esta situación en la que la situación económica de nuestras familias y del Ecuador se ven a menos. Como Consejo Municipal hemos conversado, jamás vamos a dejar de apoyar nuestro total apoyo a todo lo que sea justo, a todo lo que vaya dentro de los términos legales, a todo lo que respalde a una convivencia y una vivencia digna en nuestro Ecuador. Se está trabajando un pronunciamiento para el señor presidente a través del AME nacional, a través del AME regional y a través del AMA a la cual nosotros vamos a exhortar una carta donde planteamos algunas situaciones que creemos que son viables para el país. Entre ellas, el tema de las tarifas. Tendrá que darnos toda una notificación al municipio, actualizar nuestros planes de proyectos que se tienen, en el tema de movilidad, para revisar el tema de la subida y el conocimiento de parte de ustedes en el tema de la tarifa, en cuanto a lo que a nosotros nos compete solamente las tarifas de los taxis. En el tema de las medidas económicas, bien y cierto son necesarias para el Ecuador, para el país, deben ser graduales con compensaciones productivas a nuestras familias y a nuestros campos, que en especial nuestros campos del Ecuador y no digamos de nuestra provincia, siempre han estado abandonadas. También se revea la ley de fomento productivo, se condonó 4 mil millones de dólares a través de esta ley y el 80% de quienes fueron perdonados fueron los más ricos del país, es decir, más de 3 mil millones se regaló a estas empresas. Cuando el gobierno tenía que hacer es simplemente cobrarles esas deudas y hoy esos 3 mil o 4 mil millones de dólares quieren sacar de nuestros bolsillos. Y esos recursos que se condonó sean devueltas a las empresas que debían al Estado. Finalmente, acompañar en este plantón, vean, dejemos de lado también algo que siempre nos hace daño. Si estamos alcoholizados nos hacen cometer errores. Vamos a acompañar en el plantón, pero dejemos pasar a las ambulancias, dejemos pasar a lo que necesitan los abuelitos o los enfermos o los médicos que vienen o cruzan, porque tienen que atender a nuestra gente. Cuidado con estar alguien pensando que cortar el agua, peor se agrava en esta situación. Pero sí de una manera valiente, respetuosa, vamos a acompañar en este plantón. No puede haber abusos en los temas de los víveres. Controlemos eso, compañeros. No podemos abusarnos entre nosotros, no podemos cometer esto. hagamos este plantón dentro de los términos del respeto, dentro de los términos que de verdad nos respete lo que nosotros estamos planteando al gobierno nacional, con respeto a la policía, la policía también con respeto a cada uno de nosotros. Y de esta manera buscamos la forma de que seamos escuchados, porque más que nunca queremos ser escuchados. www.achiras.net.es, el portal de Girón.